Quiero presentarles una cápsula, la grabé un poco antes de la pandemia, la hice en Yukon, en la frontera entre Canadá y Alaska y trata de perritos que jalan trineos, es una diversión que yo creo todo humano alguna vez en la vida tendría que hacer sumamente divertido, es cansado, implica desgaste físico, equilibrio, frenado y algo muy curioso es que nosotros pensaríamos que los perros de nieve, como los hemos visto, hasta como los conocemos aquí en la Ciudad de México son gordos, son pachones, esponjosos, muy amigables y no, estos perros son muy delgados, muy correosos no son agresivos pero no son precisamente amigables y son perros que solamente quieren trabajar, quieren jalar el trineo en la nieve están hechos para eso, su mayor ansiedad es querer salir a correr pero bueno, no se diga más, les presento aquí la cápsula en el Yukon, en la ciudad de Whitehorse en Canadá para la caja FM, para mi página personal de Michelle Duarte y ojalá les guste, con música de H&N, gracias ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estamos por arrancar una aventura aquí, más de la caja FM un paseo en trineo jalado por perros todos imagináramos el husky, el arasca en Malamute, gordos, trondosos pero están flacos estos perros, sin embargo son muy corriosos esto es un pandemonio, pero bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata aquí está el guía, ya está por asignar los perros y pues, vamos a ver y pues, vamos a ver Estamos haciendo una parada Porque se hizo un pequeño congestionamiento En una subida Pero esta aventura ha sido magnífica Los animales Es increíble la cantidad de energía que tienen Ahorita nos paramos Y ya lo que quieren es arrancar Y además Como no hay agua, toma nieve Uno pudiera pensar Sobre todo aquellos que están acostumbrados A los perritos del parque México en la Colonia Condesa Que esto pudiera ser Digamos, algo que moleste a los perros O que maltrata a los perros Y no, para nada Estos animales son animales de trabajo Y son felices Y es más Cuando pudimos ver varias escenas Ahí en donde están guardaditos O están encadenados Lo que ellos ya quieren es trabajar Ahorita que nos paramos Pueden ver como Tienen ya como ansiedad Lo que quieren es correr Correr, correr, correr Hay unas tomas Donde ya les enseñé Aquí está el freno Si no pones el freno Se van Te dejan Y te van volando Estos animales Tienen una cantidad de energía Increíble Por lo que estamos platicando Aquí con los cuidadores Les dan de comer carne Una porción al día Y con eso Son animales muy delgados Pero muy atléticos Digamos, a diferencia De lo que estamos acostumbrados De ver a los perros Huskies Siberianos Gordos Estos son muy delgados Aquí seguimos amigos Les enseño el freno rápido Si no pongo el freno Me dejan aquí Hasta Rodando O sea La verdad es que Si te caes del trineo No se paran Una de las indicaciones Es que si te llegas A caer del trineo Te sujetes Hasta que te puedas enderezar Porque si no se van Y se hace un desmadre Miren, este ya está zurrando Le vamos a dar chance Todos tienen sus necesidades Vamos Y así esta aventura Aquí en la caja FM Desde el Yukon En la ciudad de Whitehorse El norte de Canadá Casi ya básicamente La frontera con Alaska Michelle Duarte Acuérdense que en la caja FM Son reseñas Música Conciertos Producciones Comida Chistoretes Entrevistas Y charlas entre amigos Chistoretes 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 Gracias.